Tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Perea, Secretario General de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues bien, dentro de lo que cabe. Confinado en casa. Confinado en casa, como miles y miles de españoles. Don José Luis, ¿cómo se puede decir, de una forma que lo entiendan todos estos espectadores, que han vuelto a traicionar a los autónomos y que los dejan, los pueden dejar a miles y miles de autónomos españoles y a los trabajadores que trabajan para ellos, en la auténtica miseria? Bueno, lo hemos dicho muy claro y además alto. Lo hemos dicho en todos los medios, lo hemos dicho en las redes sociales, lo hemos dicho en la televisión. Yo creo que hemos sido bastante claros. Pedro Sánchez ha dejado a los autónomos en la cuneta. Las medidas que ha aprobado no son medidas que solucionen el problema. Hay un refrán muy castellano, ¿no?, que dice que a grandes males, a grandes remedios. Nosotros pedíamos medidas extraordinarias. Y Pedro Sánchez lo que nos ofreció fue algo que ya teníamos, que era la prestación por cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos, algo por lo que ya estábamos cotizando desde hace 15 meses, de manera obligatoria, porque antes era voluntaria. Y bueno, es como si le dijéramos a un trabajador asalariado que acabamos de despedir en una empresa, bueno, no te preocupes, que tiene derecho al paro. Bueno, eso ya lo teníamos, ya lo teníamos. Es verdad que se ha flexibilizado un poco, que es verdad que aquellos que no tengan un mínimo de carencia pueden acceder. Y también es cierto que para cobrar la prestación por cese de actividad no hace falta, en este momento excepcional, darse de baja en Seguridad Social y Hacienda. Pero, aparte de eso, eliminación de esas trabas administrativas, bueno, esto es lo que se nos ha ofrecido desde el Gobierno, que es muy poco. La verdad que nos han ofrecido nada y menos, y sobre todo yo creo que lo que el Gobierno cuenta con los autónomos es para sacarle hasta la última peseta para mantener esta, digamos, esta economía de los políticos y no sostener la economía real, que es la que viven todos los días los españoles y las personas que se levantan a las seis de la mañana para levantar su empresa y que a finales de mes están pensando cómo pagan todas las nóminas. En cierto modo, ¿cree que esto puede ser el inicio de un auténtico desastre sin precedentes en la economía española? Hombre, si no se remedia, sí. Evidentemente, si no se remedia, si este Gobierno no lo remedia. Yo tengo esperanza en que, bueno, voy a utilizar una opinión muy taurina, ¿no?, en que recule, ¿no? Yo pienso que sí, porque evidentemente hay tres millones de personas, tres millones doscientas mil personas, que además damos mano de obra a un millón de trabajadores, que estamos realmente dolidos porque tenemos este sentimiento, ¿no? Fíjese usted que una de las medidas que nosotros pedíamos, que era la supresión de la cuota del autónomo, como ha hecho Macron en Francia, porque es de lógica, en estas circunstancias excepcionales, pues no cotizar, no pagar, durante estos dos meses, pues supondría aproximadamente unos dos mil millones de euros. Dos mil millones de euros es el uno por ciento, repito, el uno por ciento del montante económico de las medidas que ha propuesto Pedro Sánchez. Yo creo que merecemos algo más del uno por ciento, o merecemos por lo menos ese uno por ciento, ¿no?, porque somos el dieciocho por ciento del producto interior fruto, como he dicho antes, damos mano de obra a casi un millón de trabajadores, y además vertebramos España con nuestros negocios, con nuestras tiendas, con nuestros servicios. Estamos en la capital, estamos en la población más grande, pero también estamos en la zona rural, en los pueblos pequeños, en la zona, en la España vacía, es decir, hacemos, reestructuramos o vertebramos España, ¿no? Yo creo que necesitamos y merecemos, pues que este gobierno nos atienda. Pues don José Luis Perea, muchísimas gracias por haber estado a los micrófonos del Mundo al Rojo. Estaremos en contacto. Muy bien, encantado, y muchas gracias. De nada a usted. Amigos, la verdad que...